Continuamos con más información, finalmente la decisión de la justicia en la causa de Yamila, caso que conocemos de violencia de género por parte de un efectivo policial, decidió que la sentencia quedó firme luego de lo que fue la audiencia del 3 de marzo. De esto vamos a hablar con Yamila, la propia protagonista de esta historia. Yamila, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Andrea. ¿Cómo andás? Muy bien. Yamila, para empezar por el principio, no habíamos hablado contigo, si lo hicimos con el fiscal, de lo que fue la audiencia el día 3 de marzo, allí donde finalmente quedó detenido tu agresor. Sí, sí, el día 3 de marzo, bueno, después del debate, ahí mismo en fiscalía, quedó detenido, por orden del fiscal, del juez, Garry. Bien, bueno, eran 11 las causas que se juzgaban en ese momento, digo, ¿cómo se desarrolló para vos esa audiencia tan particular? Y para mí fue muy agobiante, muy agotadora, porque estuve casi 3 horas declarando, y, bueno, remover todo, cada hecho de violencia que viví con mi agresor. Sí, fue muy duro para mí. Bien, pero bueno, termina con la detención. ¿Esperabas que esa fuera la decisión, la forma en que llegara, digamos, a un fin toda esta historia? No, nunca me imaginé que mi agresor iba a terminar y en pleno debate. Bueno, la justicia determina, en este caso, la prisión de tu agresor, y en el día de hoy fuiste convocada nuevamente. Sí, en realidad fui por otros temas, hablé con la doctora Romina Bertolli, a la cual le tengo que agradecer su trabajo, su desempeño, que desde el primer momento ella nunca dejó de trabajar en Causas por Causas, son 26. Bueno, el agradecimiento a ella, que no se lo he podido, se lo di personalmente el día del debate. Bueno, hoy fui por otros temas y sí, se me informó que la condena quedó firme de cinco años y seis meses de efectivo cumplimiento. Bien, con esto, digamos, en tu caso, ¿se cierra una etapa para todo lo que tiene que ver con la lucha que traes hace tanto tiempo? Sí, mitad de la lucha, porque todavía me quedan la parte de los hijos, algunas causas de él todavía, que bueno, no sé cómo lo trabajará Fiscalía eso, pero bueno, sí, me tengo que seguir cuidando. Yo, mis hijos, estoy con custodia, estoy con dinámica, porque el tema no termina acá, sino tengo que cuidarme por la parte de los hijos también. Habíamos hablado allá al principio, cuando conocimos tu historia, también los hijos de tu agresor, en este caso, han sido agresivos contigo, han estado visitando tu casa, tal vez molestando también a tus hijos. Sí, 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 lo cual, mis hijos tenemos perimetrales, pero violan todo tipo de perimetrales, tienen perimetrales a mil metros, dada por la jueza Sagrera, y bueno, siguen violando las perimetrales. Yo vivo en Altez, y ellos vienen a Goyena. Ellos viven en otro lado, no se tienen por qué dirigir para estos lados. Pero bueno, tendré que hacer la respectiva denuncia, y bueno, dejar todo en mano a la justicia, que ellos saben cómo trabajar. ¿Te molestaron nuevamente, de forma directa, se acercan? Después de lo que fue la sentencia, ¿tuviste alguna represalia por parte de la familia? Bueno, el día que detuvieron a mi agresor, sí, estaba la hija de él, la cual violó la perimetral, pero bueno, yo no radiqué nada, porque estaba con el tema mío, me equivocaba, estaba con las chicas de grupos como la... Después sí, he recibido mediante Facebook, molestias, y después sí, los veo de mi casa a menos de 300 metros, cuando tengo perimetral a mil metros. En esto también está siendo asesorada, digamos, por la policía, por la fiscalía, para saber de qué manera actuar. Sí, sí, yo tengo... Estuve hablando con, perdón, con la doctora Romina Bertoldi, que es a la que determina que es lo que tengo que hacer, así que, bueno, tengo que dirigirme a la comisaría de la mujer, que me atenderá la oficial de servicio que esté para tomarme la denuncia, y, bueno, y de hacer todo eso como corresponde, haber sido de una vez por todas, me dejan tranquila. Bueno, recuerdo el día de la sentencia, era como esperabas que algo en tu vida cambiara después de la detención de tu agresor, lamentablemente con esta situación es poco el cambio, salvo saber que al menos en ese caso se hizo justicia. Sí, sí, yo estoy agradecida a lo que es el trabajo del doctor Luis Caldentey, porque es él el que lleva las causas, bueno, todos saben lo que pasó con el doctor, pero bueno, después asumió el cargo del doctor Cortelesi, que es el que estuvo en el debate, y, bueno, y todo el trabajo de la doctora Romina Bertoldi, y también el de la comisaría de la mujer, porque, bueno, el lado de arriesgo, la escala era muy alta, es 17 cuando en el código penal es un 20, así que era muy alto el riesgo mío. Así que... Bien, resta ahora tratar de resolver esta cuestión con sus hijos, con sus familiares, y ya, digamos, terminaría toda esta situación para ustedes. Sí, una es la hija que es efectiva policial, y, bueno, esto es el otro hijo más chico que tiene. Ellos dos son los que me están molestando en estos momentos. Bien. Yamila, lamentamos mucho la situación, ojalá y pronto haya una resolución en este caso también, puedas finalmente volver a vivir, como decías en aquel día de la audiencia, tranquila con tus hijos y con una vida de lo más normal. Y lo único que pido yo es estar tranquila y que ellos estén en su casa, y yo la mía, yo no lo molesto para nada demasiado, todo el daño que me hicieron, y sin embargo tengo que seguir viviendo así. Lamentable. Muchísimas gracias, como siempre, y por supuesto quedamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, como siempre a vos, a toda la gente que me ha apoyado, porque fue muchísimo, a la agrupación a la cual pertenezco, que es la agrupación Himalá, y a todas mis compañeras. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, Yamila, esta joven mamá víctima de violencia, fue detenido su agresor, se confirmó la sentencia, cinco años y medio de presión de efectivo cumplimiento, pero lamentablemente cuando pensaba empezar a vivir una vida un poco más tranquila, los familiares directos, los hijos de su agresor, son quienes hoy están generando situaciones de molestia para con ella y sus hijos, allí nuevamente apelando a la justicia para que pueda intervenir y finalmente tenga la posibilidad de vivir tranquila. Gracias. 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 Gracias.